La primera vicepresidenta, la señora Karina Yulisa Beteta Rubín, por favor. Se llama ahora a la elegida primera vicepresidenta, congresista Karina Beteta Rubín. Se para delante del crucifijo. Señora congresista Karina Yulisa Beteta Rubín, ¿Juro usted, por Dios, por la patria, cumplir fielmente el encargo de primera vicepresidenta del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2019-2020? Sí, juro. Si lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que él y la nación se lo demanden. La juramentación de Karina Beteta Rubín como primera vicepresidenta del Congreso. El saludo de Jenny Vilcatoma y del titular del Parlamento, Pedro Olechea. Se le invita a Karina Beteta a tomar la ubicación en lugar de la primera vicepresidencia, a la derecha del legislador Pedro Olechea. Buen día. Buen día. Buen día.